qué tal amigos cómo están mi nombre es ernesto barragán y me da mucho gusto saludarlos en este programa en el que con altura en el tonal con altura la pura sabrosura en el tonal como se han pasado como han estado qué tal estos días pues yo un poquito más tranquilo más feliz porque ya se empiezan a ver los viajes y empiezan a ver los hoteles los destinos turísticos para que puedan pues por relajarse un poco en esta vida tan pesado esta vida loca 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 con su loca soledad que se ha vuelto loco pues sí entonces le debemos a platicar de estos viajes qué es lo importante en estos viajes pues el prepararlos el saber quién dónde cómo a qué hora por qué de ti madre y de dos pingüejo que la máquina y teléfono y todo eso los viajes familiares los viajes con amigos y el estar preparado es muy importante como les comentaba por eso el primer tip que les voy a dar el día de hoy es preparar su maleta claro sin maleta cómo vives y qué vamos a poner en esa maleta pues bien ahí les va el truco bueno de preferencia no no guarden muchas cosas lo mejor de viajar es viajar ligero eso sí como consejo personal yo les recomiendo que lleven pues un par de calcetines y ropa interior extra o sea un par dos un par de calcetines o sea cuatro calcetines y dos de ropa interior porque esa nunca está de sobra siempre es bueno llevar un poquito de más ahora yo por ejemplo cuando hago viajes cortos ajá no sé un fin de semana o dos tres hasta cinco días llevo un cambio de ropa para cada para cada día pero también es importante llevar una ropa elegante o sea un cambio elegante por cualquier este pues por si necesita no me pasó alguna vez que fui a ver a cruz con la familia y de repente no llevaba la ropa adecuada traía puras playeras así de de esas de promocionales y pues estaba preparado entonces fue el oso bueno en esa maleta siempre es bueno llevar un botiquín ese botiquín debe llevar algo para el estómago algunas vendas repelente contra insectos es muy importante porque bueno que lata que lata no y por supuesto también debe llevar bronceador pero bueno el bronceador depende y no tanto no siempre lleven bronceador ajá así vaya un clima frío o un clima cálido porque siempre estamos ante la inclemencia del sol así que debe llevar bronceador porque no te te quemas gacho la ropa adecuada siempre es bueno llevar una chamarra porque nunca sabes cuando va a llover o cuando va a ser frío ajá también es importante que hagan un itinerario o una planeación o de que van a hacer porque eso les va a ayudar a tener idea de que llevar cuánto llevar cómo llevar por ejemplo como les decía si van a un viaje de cinco días pues llevar cinco prendas cinco cambios de ropa si van a hacer un viaje de tres días pues llevará más dos tres cambios de ropa no para que llevas ocho una maletota gigantesca si no tiene sentido amigos es llevar lo indispensable eso sí no porque sea lo indispensable quiere decir que nada más van a llevar o se van a hacer eso y ya no 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 siempre hay que estar abierto a las oportunidades vale hay que ver un presupuesto ya que hicieron un itinerario más o menos tienen idea de qué hacer llevar un presupuesto de dinero no eh saber más o menos cuánto van a gastar para comida para transportes para emergencias para diversión no por ejemplo que se subas a la banana para chute nada pues aquí traigo me la mente jejeje también por eso luego es muy bueno eh y comprar los paquetes todo incluido porque si pues ya no te preocupas más que de tus gastos de diversión, transportación y todo eso también es importante saber cómo te vas a transportar al lugar donde vas a ir si llevas coche pues pues a ver si el coche pues está en buenas condiciones si el coche puede llegar si no necesita no sé una reparación o una revisión siempre es bueno hacer una revisión en el coche antes de viajar y si no llevas coche es importante considerar los traslados fíjense que una vez me pasó que fui a este acá en Guajaco ¿cómo se llama? Huatulco claro sí ya se me volviendo pero no ¿cómo crees? ¿cómo crees? fui a Huatulco y al llegar al aeropuerto me dijeron no pues cuesta tanto el transporte al hotel y yo ¡oh! ¡tanto! y dije no me voy a ir caminando en eso salgo del aeropuerto veo que no había nada de civilización en la redonda dije bueno está bien pagar el el transporte al al hotel que fue mucho dinero esa vez pero ya ven uno por no fijarse por no ver ustedes no dejen de fijarse y no dejen de ver este canal y otros con más entretenimiento y no olviden buscarme en mis redes sociales como Ernesto Barragán TV en Facebook, Instagram y YouTube visítenme para que vean más información y más entretenimiento de yo me lo des y ahorita voy a hacer unos comerciales y después de los comerciales regresamos con más diversión y más consejos para cuando ustedes viajen ahora pues ahora que ya se puede viajar porque antes no se podía regresamos y hemos regresado a su programa el negro con altura el negro con altura que te va a gustar el negro con altura que te va a encontrar la 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 pues bien amigos estamos platicando de los viajes que ahora pues ya se pueden planear un poquito más esperemos que esto para diciembre ya esté pues por lo menos más libre yo creo que no se va a terminar esto va para largo pero pues por lo menos que nos dejen transitar tranquilamente por todo bueno no si por todas partes porque si ya me tocó hacer fila para entrar al centro comercial y no fui al centro comercial nada más por ir no 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 es que antes de la pandemia había comprado algo y no lo podía algún producto médico ajá y no lo había podido ir a recoger porque cerrado en el centro comercial sin avisar sin nada pero pues ya ya pude ir pero tuve que hacer fila y ya sabes una hora para entrar o para entrar este comercial te toma la temperatura y te y te limpia los pies ¿no? y te pone gel y a cada tienda y en cada tienda te toma la temperatura te sanitizan las manos y te sanitizan los pies o sea en fin hablando de los viajes ¿no? estamos dando algunos consejos para cuando usted viaje ¿no? bueno estamos platicando de que yo les recomiendo también que vigilen el clima por ejemplo viajar a la Ciudad de México en los meses de julio agosto no es buena idea ¿por qué? porque son los meses donde más llueve y entonces como cae mucha lluvia pues no puedes salir no puedes hacer nada ¿no? o a menos que quieras venir a mojarte en la lluvia también puede ser ¿no? cada quien pero no no es divertido mojarse en la lluvia y menos ahora con el COVID ¿no? por ejemplo también cuando hay huracanes pues no es bueno te visitar las playas porque no puedes salir ni del hotel y aparte luego estás como refugiado no porque me había pasado me contaron también es importante este pues ubicar ¿no? el hotel donde te vas a quedar ajá ubicarlo cerca de las actividades que vas a realizar un ejemplo de esto es Playa del Carmen Playa del Carmen se caracteriza no solamente por su playa sino porque tiene una avenida principal que se llama La Quinta Avenida donde puedes encontrar artesanías restaurantes tiendas muchas cosas este divertidas entonces bueno tener un hotel cerca de esa Quinta Avenida o sobre la Quinta Avenida también por ejemplo en Cancún ¿no? que tienen toda su su costa de hoteles igual que en Acapulco y pues nos llegó una campana una campana ¿no? ¿será en Los Ángeles? ¿por eso sonan las campanas? y miren ok entonces checar el clima checar la ubicación otro consejo que les doy es que pues no visiten los restaurantes comerciales los normales ¿no? desde una escapadita ajá y visiten restaurantes que no estén tan a la mano de los hoteles por ejemplo yo en Mérida Yucatán en Mérida se me ocurrió ir a comer a un mercado y no saben las cosas deliciosas que me encontré esa vez claro me puse la enchilada de mi vida ¿no? pero bueno sí fue chistoso porque vi una salsa y le dije ¿qué tanto puede picar? pero sueldo que era Mérida le eché con singular alegría y empiezo a sudar sudar y todavía toda la señora le digo señora me da un refresco por favor y la señora me contesta ¿qué joven? ¿ya cosa? ah pero pero en en acento yucateco ¿qué pasa? ¿cómo es acento yucateco? y me dijo en acento yucateco ¿qué pasó joven? ¿ya se enchiló? sí sí un poquito enchilado nada más bomba le dije que tuviera cuidado pero no nunca me dijo que tuviera cuidado y me puse una enchilada pero en fin ni modo si se aprende ¿no? fíjense que otro consejo que les doy es al pueblo que fueres haz lo que vieres es importante pues acoplarte fundirte fusionarte y con la sociedad el lugar con que vayas para que puedas aprender a moverte bien ¿no? o por ejemplo en los aeropuertos y centrales de camiones fijarte en la gente que se ve que ya está acostumbrado a viajar y repetir las cosas para cuando tiene dudas ¿no? por ejemplo yo no sabía en el aeropuerto cómo era la onda del ratén hasta que vi que los señores pues se quitaban todo y dije mira se quita todo para pasar eso es también muy muy importante sí exactamente o sea cuando vayan a un lugar nuevo fíjense en la gente nativa dónde come qué hace cómo usa el transporte es muy importante fíjense no es por presumir ni contarles pero yo una vez viajé al viejo continente fue interesante porque fue una gran aventura en el que desde el primer día me fue un poquito mal porque pensaron que la apoyaron no sé por qué entonces me llevaron con la policía iba ahí arrestado y todo pero ahí les doy otro consejo cuando viajen a otro país busquen en internet o pregunten pidiendo referencias sobre qué reglas o qué este pues sí qué leyes qué reglas qué normativas hay para visitar cada país a cada uno de los países ¿no? yo no sé hasta el día de hoy no sé qué regla rompí que me llevaron detenido eso sí me fijaba muy bien como la gente utilizaba el transporte para usarlo igual de hecho me ha pasado muy chistoso tenía mucha prisa por llegar a un lugar para una reservación que hice y en Barcelona me dije me voy en metro para de volar así como como en México ¿no? así te subes pero yo no contaba que en Barcelona a pesar de que hablan español no se escribe en español que conocemos en castellano escriben en catalán bueno según ellos catalán no sé que otro lengua sea pero no se escribe igual entonces me meto a corriendo en el metro y veo ¿eh? ¿qué dice ahí? no 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 y la verdad me tuve que ir mejor en taxi porque la verdad no supe no supe como no supe como viajar ¿verdad? qué feo qué les digo sin modo pues en fin amigos esto fue todo por esta semana para el neto con natura me dio mucho gusto saludarlos vamos a regresar la próxima semana con más diversión y entretenimiento con el neto con natura la pura sabrosura el neto con natura eh 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 sí y por último quiero darles un pequeño consejo si van a manejar no tomen y manejen descansados porque ponen en riesgo su vida la vida de lo que los rodea y todos los demás que vamos a la carretera hasta la próxima semana en el neto con natura no tomen no tomen no tomen no tomen